Para mí es una sensación de alivio, que el equipo haya vuelto al triunfo. Creo que los chicos la necesitaban, lamentablemente, cuando no te toca ganar, perdés la confianza, te acostumbrás a perder. Y bueno, desde que llegamos tratamos de aceptar ciertas cosas, de darle una idea un poquito distinta a la que tenían, nada más. Hay muchos pibes que tienen buen pie. Pero bueno, era imperativo ganar. Hoy ganar, creo que lo hicimos muy bien. Así que nada, hay que tratar de seguir por este camino. Creo que tenemos que seguir trabajando y tratar, vuelvo a repetir lo mismo, de potenciar a estos chicos con algún refuerzo que les pueda dar esa mano que nos falta. Estamos muy justos en algunos puestos. Y sería importante que se acerque a alguna gente para ayudarnos a seguir en esta senda del triunfo. No va a ser fácil. Pero bueno, me gustó la actitud que tuvieron desde que empezó. Y sobre todo, que hicieron lo que trabajamos. Lo que hablamos, lo llevaron a cabo y que fueron justo merecedores. Así que nada, como les decía, ellos lo lograron. No, en líneas generales me gustó el equipo. Creo que tuvieron la personalidad desde el inicio de ir a buscar. Quizás con un poquito menos de volumen de juego, pero hablamos con los chicos de ser un poco más verticales, de pizar el área. Y necesitábamos llegar al gol. Y creo que hoy lo hicieron bien. Llegamos muchas veces. Y bueno, en definitiva, cuando nos evitas somar puntos, tenés que pisar el área y tratar de ganar el partido. Y después, si no, se da mala suerte. Pero bueno, esto va a generar una confianza. Este triunfo nos viene bárbaro. Pero hay que entender que hay que seguir. Todavía tenemos que mejorar mucho más. Así que confiamos en los pibes y ojalá podamos entender lo que es este fútbol argentino. Que es muy competitivo, muy complicado. Así que nada, contento por cómo ellos, entre todos, nos vamos conociendo y nos vamos adaptando. Nos vamos entendiendo y creo que eso es importante. Que acá podamos sacar entre todos a Central Córdoba a esta situación difícil que hoy te toca vivir. Todavía no, me he enterado justo antes de empezar el partido. Que algunos muchachos de acá que conozco de Central me decían. Sí, obviamente, tiene ese sentido de pertenencia. No sé qué podrá pasar, pero teniendo semejante estadio, no poder disfrutarlo. En algún momento nos va a tocar jugar y va a ser muy lindo, pero no sé. No tengo una opinión formada, ¿no? No tengo una opinión formada. Gracias.